Vamos a estar pasando en el informativo del mediodía con Carolina Radice, Intendente Interina, porque hoy está en su último día de actividad como tal, y obviamente se refirió a esto que sucedió en Inspección, de lo que nos habló Gastón Duarte, Secretario de Gobierno y Seguridad, y estamos nosotros en estos momentos, estamos haciendo también un Facebook Live con Rubén Allende, estamos en la sede del sindicato, pero después les digo, compañeros, vamos a pasar por la sede de Inspección, donde también nos han pedido la presencia, así que también vamos a estar ahí transmitiendo eso, lo que tengan los trabajadores de allí para decir. Bueno, Rubén Allende, ¿está tomado Inspección? ¿Qué es lo que sucedió? ¿Se está complicando esta situación de reclamo con estos aceres, digamos que tienen que ver con cortar la luz, cortar la energía eléctrica el lunes por la noche, cortar internet en la mañana hoy? ¿Qué es lo que pasó, Rubén? ¿Cómo andás? Sí, buen día, Nancy. En realidad, en Inspección está la Asamblea, como están todos los sectores. O sea, lo que nos amanecimos ayer con el corte de luz, hubo un boicot patronal, porque nosotros para, en realidad, garantizar la Asamblea no necesitamos cortar la luz. O sea, están las cámaras que han filmado, quien ha llegado al lugar y ha cortado los cables, que lo identifiquen y que proceda a la justicia como debe proceder. ¿No es trabajador municipal, decís vos? No, no, no. Y si llega a ser un trabajador municipal, es mandado por el Ejecutivo, ¿no? Por el sindicato de los trabajadores. Bueno, se restituyó la luz ayer, siguieron la Asamblea, hoy a la mañana amanecimos con otra nueva, que estaba personal policial, impidiendo la entrada de los compañeros que iban a hacer la Asamblea. No obstante ello, en Inspección hay gente que presta tarea en forma virtual y hay gente que está de Asamblea. Bueno, los que estaban de Asamblea tuvieron que salir afuera, hacer la Asamblea afuera, pero después había público que ingresaba, estaba la policía en el medio, bueno, en esa entrada y salida, entraron los que estaban de Asamblea afuera y se constituyó la Asamblea dentro de la sede de Inspección. Bueno, a lo cual, bueno, cuando se empezó a llevar adelante la Asamblea, la jefa ahí del sector le dijo a los que habían prestado tareas ese día que se podían retirar, así que quedó constituida nada más la Asamblea, los chicos que no están en la Asamblea, la jefa le dijo que se vayan a la casa. Vos lo contás con mucha tranquilidad, la idea que tenemos, que nos hemos constituido en estas dos notas que hemos hecho al Secretario de Gobierno y al Intendente Interina, digamos que hubo esta agresión el lunes por la noche y hoy por la mañana, el lunes por la noche cortando la electricidad y hoy por la mañana cortando internet, digamos. ¿El sindicato dice que no tiene nada que ver, que no son trabajadores municipales? No, no, les mentimos totalmente la situación, o sea, son todas artimañas de este Ejecutivo que no quiere cerrar una pauta salarial, o sea, como le hizo descuentos que no corresponden por recibo de sueldo hoy a los trabajadores que están percibiendo el haber de junio, como contrato una tercerizada para hacer el trabajo de recolección cuando el trabajo de recolección se ha hecho durante los años pandemia sin ningún inconveniente, es más, lo han felicitado los chicos y está tercerizada, meten todos juntos, o sea, lo que es reciclado, lo que no es reciclado, lo tiran todos juntos al basurero, desmereciendo la labor que hacemos cada uno de los ciudadanos desde nuestra propia casa para separar la basura. Pero bueno, otra de las prácticas legales que ha hecho este Ejecutivo, le sacó el código de descuento al sindicato, condenando al hambre a los trabajadores y las trabajadoras municipales que viven de los bonos del sindicato para llegar al fin de mes, o sea, son todas contraviniendo normativa vigente que están cometiendo un delito. ¿Y qué descuentos decís que aparecieron en los recibos de sueldo hoy? Aparentemente el equivalente a cuatro días de los compañeros que están en la Asamblea, pero, o sea, la Asamblea es un derecho legítimo constitucional avalado por la 23.551 y no tiene motivo alguno para hacer los descuentos, pero amén de ello también perjudicaron al comercio, al no hacer los descuentos por la mercadería que los trabajadores municipales ya retiraron de los negocios y que nosotros religiosamente pagamos del 1 al 10, no se lo podemos pagar este mes a los negocios porque no hicieron los descuentos correspondientes a la mercadería que retiró por bono al trabajador, a la trabajadora municipal. O sea, son todas prácticas de legal que lleva este Ejecutivo adelante para quebrar un reclamo que cada vez se intensifica más porque la gente agarra mucha bronca. Mucha bronca porque, en realidad, ante la impotencia que nosotros siempre dentro del parámetro de la ley, siempre dentro de la paz social de no alterar el orden, te mandan a cortar la luz, te ponen personal policial para que no ingrese, o sea, es una provocación constante y nosotros nos mantenemos en calma. Por eso, por ahí mi manifestación es tranquila porque tenemos la conciencia tranquila. Bueno, ¿algo más para agregar? ¿Algo más? No, que esperemos ahora con la vuelta del Intendente que nos dejó a la deriva, no es la primera vez, antes se fue a la Bahama, ahora se fue a Alemania, se resuelva el conflicto y restituir los servicios en forma normal a la comunidad sin perjudicar al trabajador municipal, sin perjudicar a la comunidad tampoco con los servicios. Estaban viendo en la municipalidad, si van a... ¿qué determinación toma el Ejecutivo para la reunión de hoy a las 13 horas? ¿Por qué hoy hay una reunión? Correcto, tenemos una reunión virtual con el Ministerio de Trabajo de La Plata a fin de que, bueno, justamente den respuesta a todo este planteamiento que le están haciendo los trabajadores a través de la Asamblea del día 16 de junio, que ya se podría haber resuelto la situación, porque el municipio hace una oferta, la Asamblea le acepta los guarismos, pero le pide que sea acumulativo y el municipio no contesta más nada. O sea, se planta en esa decisión porque el Intendente se fue a Suárez. Entonces Gastón Duarte no tiene capacidad de resolución, la Intendente está enterina de hacerle las manos y, bueno, esperemos a ver qué es lo que pasa ahora con la presencia del Intendente de Huerta en Suárez. Gracias, eh. Gracias a ustedes. Hemos conversado con Rubén Allende, Secretario General de los...